Las chivas rayadas del Guadalajara, vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidas o tendremos, y es que las chivas rayadas del Guadalajara viajan hasta Canadá y se enfrentan al equipo de Forgue. Así es señores, y antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo del Guadalajara vencerá al equipo del Forgue. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara hace su debut en la Liga de Campeones de la CONCACAF, y bueno, el día de hoy, este miércoles futbolero, las chivas viajan hasta Canadá para enfrentarse al equipo de 4G. Señores, este equipo no hay que subestimarlo, ya que el 4G es uno de los mejores equipos de la Liga Canadiense, y bueno, señores, el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara, los dirigidos por Fernando Gago, como recordaremos, tuvieron un mal inicio en el torneo local, pero ojito, el equipo de las chivas han venido de menos a más, como recordaremos, la jornada pasada vienen de ganarle 2 a 0 al Atlético de San Luis, gracias a dos golazos del Pocho Guzmán, por lo que las chivas llegan bastante motivadas, llegan bastante bien, y bueno, buscarán el triunfo el día de hoy ante el equipo de 4G. Señores, de ganar esta ronda el equipo del Guadalajara, se estaría enfrentando al ganador de otro grupo, que sería el Real Esteli o las Águilas del América, por lo que se podría dar un clásico nacional en la siguiente ronda, que serían los octavos de final de la Conca Champions. En la tabla general, encontramos al equipo de las chivas rayadas del Guadalajara, lo encontramos en la octava posición con 8 puntos, ojito que las chivas llegan bastante bien, y ya veremos qué tal le va el día de hoy. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara y el equipo del 4G, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigas, amigos, como ustedes saben, estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF son transmitidos por el canal de Fox Sports, o bien por el canal de Fox Sports 2, de hecho, son narrados por Raúl Orbañanos, y bueno, va por estos canales, en Megacable va por el canal 303, que viene siendo el canal de Fox Sports, y lamentablemente estos partidos únicamente van por televisión de paga, pero ojo, si tú cuentas con Megacable y cuentas con estos canales, podrá disfrutar de este partidazo, y bueno, esperemos que las chivas saquen el triunfo. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este partido? Coméntalo aquí abajo en la...